El reconocimiento, gratitud, propuesta a la Federación de Mujeres Cubanas a partir de las conquistas logradas en estos 63 años de fundada la organización, fue esencia del análisis efectuado en el municipio granmense de Yara en la Asamblea Onceno Congreso. Las delegadas se detuvieron en cómo el proceso asegura dinamizar el funcionamiento de las delegaciones y bloques sin triunfalismo, como identificaron potenciar las alianzas en la comunidad con los diferentes actores, la escuela, diferenciar la labor por segmentos etarios, continuar el aporte femenino ante los retos de la actualización del modelo económico, asegurar la continuidad. Yo surgí muy joven al lado de una compañera que fue fundadora de esta organización en el municipio, que hoy en día no podemos pensar que son otros tiempos que llegamos con la mujer una sola vez. Hoy hay que llegar varias veces y hay que sensibilizarlas aún más. Nuestro mayor esfuerzo debe centrarse en el trabajo dentro de la comunidad. La comunidad es por excelencia el escenario de trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas. Entre los desafíos de hoy están la división sexual del trabajo al interno del hogar, la necesidad de ampliar las fuentes de empleo y creación de condiciones para ello, el embarazo en la adolescencia, la violencia. La violencia es una forma extrema de discriminación y requiere ser atendida con integralidad. El proceso desde la base es garantía que robustece la organización. Este es un proceso muy importante en el municipio porque es donde se aprueban los objetivos de trabajo para esta próxima etapa. Particularmente aquí en Granma tuvimos el privilegio de estar en la asamblea del municipio Medialuna y hoy en el municipio Yara. Hemos ido logrando que el debate se haya centrado en los principales problemas que tiene la organización, en hacerla más atractiva para lograr la participación. Un resultado que tenemos hoy es precisamente que hemos logrado que las jóvenes se incorporen a la organización. Pero un reto, un desafío que tiene la organización es que las jóvenes participen en cada una de las actividades que se hacen en su comunidad. Las delegadas eligieron las 33 miembros del comité municipal, el secretariado que tendrá la responsabilidad de llevar adelante la nueva etapa de trabajo. También las propuestas al comité y asamblea provincial, así como las precandidatas al Congreso a efectuarse en marzo próximo. Teresa Armesto, Canal Cubano de Noticias.